Este es Este es Este es el Segundo atuendo El día ¿Qué haces? Te mando un besito Muchos besitos Este es el de los pies Lo dejo ahí Lo dejo Ando ahí Lo dejo completo Alcanzo Ya no llevo Lo dejo completo y vas a salir Va Va Es salir de frente No completo del sol somos chido Si Lo dejo Ahí Acá Acá Ok Acad ¡Ag Mondje! ¡Agustando con 300! ¡Agustando con 30000 ¡Agustando con 30000 ¡Agustando con 30000 Estar un lojop Asi que se queden El 아침 todo lo que pasa todo lo que pasa todo lo que pasa sin miedo sin miedo sin crudo no me llené ahora nos sacamos a ver a ver a ver a ver esta esta debe ser seria a ver esta super bonita esta hace como como eso eso ya así esta esta en la 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 A ver ¿Cómo estás? Increíble Deberías prender el tuyo también ¿Qué? Deberías prender el tuyo también Se ve súper bonito Se ve súper bonito ¿Qué? ¿Cómo entro en dilema de qué hacer? Es que no me compliques ahorita Este sería un padre Agradezcan a todos a Melisa que me está ayudando a hacer este Periscope ¿Qué? El Periscope ¿Qué es el Periscope? ¿Qué es el Periscope? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!